Buenos días Hoy es, si no me equivoco, sábado 8 de enero Estamos en Beune, en el centro routier Que menudo pedazo de aparcamiento hoy aquí, eh Yo es la primera vez que entro Muy, muy, muy grande Muy, muy grande Me he quedado algo alucinando La verdad que he dormido muy bien porque Aparqué aquí el primero de la fila de apartamiento y después todo para allá ha sido olor Y Mi chispa de ruido troncha Nada más que escuchar de llueve Y eso pues ¿Dónde está? Aquí ¿Qué hora es? 6.30 Vale Los kilómetros ya estaban puestos de allí Vamos a poner mi grito aquí Bueno Lugar de inicio Está puesto ya Francia Arrancamos 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 Acendemos luces Apagamos la principal Y estamos listos Y estamos listos Vámonos Vamos a bajar el brillo Vamos a bajar el brillo Ah, vale Luce, cámara y acción Bajamos el brillo de aquí Encendemos esto Y ahora sí Nos podemos ir Salimos despacito Ya veis todo lo que hay aquí a la izquierda mía Eran lona, 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 lona Y el primer frigorífico era este Pero yo no lo he escuchado Yo voy a ver si ha estado lloviendo Grandísimo Ahí arriba hay otro bloque de aparcamiento grande Otra sección de aparcamiento para camiones Ayer es que terminé grabando con el móvil Nada, los últimos minutillos Porque es que se me llenó la tarjeta De la GoPro Ya la he vaciado y Y de ayer han salido tres vídeos De una hora y pico cada uno Esto es casi grabar el viaje entero A6 Tenemos que coger para la A6 Este es el centro routier Que tiene ahí una pequeña cafetería Una gasolinera Total energies Y la salida para la A6 Y la salida para la A6 Y la salida para la A6 Nos vamos a incorporar a la A6 Estos son los típicos Zizzas que ponen para que Por aquí Por aquí Veis, es grande esto Aquí también hay otro bloque De aparcamiento para camiones Recalculando el recorrido Es grandísimo Un granito Un granito Un granito Un granito Desde una deja Un granito Un granito Un granito Un granito Ya, alabarando Tiene ahí un bloque de cafetería con gasolinera y demás, aquí hay otro con autobril, Starbucks, un bistrot, un minimarket, la Amazon de Bourgogne, venderán vino y eso, bueno que no sé, los franceses, alcoholes, gasolineras, a lo menos que una tienda especial de eso, que vende vino de la región, y aquí veis, aquí hay otro bloque de apartamientos de camiones, es grande, sí señor, perdón, soy español, Francisco y Almeida, bueno y aquí tenemos ya el acceso a las seis, pedazo de apartamiento señor, centro routier, desveune, bueno y aquí vemos que, o este es que ya se ha quedado aquí porque no había más o, bueno, pues lo dicho, vale, cuando ya aclare un poquito el día, que veamos un poquito más, pues seguiremos grabando, despedimos la conexión. Buenos días, no he grabado nada antes porque ya se había hecho, aunque ya había esclarecido y había ya esta luz, claridad, porque está lloviendo, desde el ratillo de haber cortado la grabación, ya pum, se puso a llover ya así. Estamos en la N79, ya el tramo final, estamos a 21 kilómetros de la N71, y no he grabado antes porque ya esto ya está grabado, es muy monótono, detrás del camión, bueno, ya lo adelantaba el portugués. Y nada más que íbamos a estar viendo el culo del camión, y para eso digo, bueno. En unos 45 minutos pararé para hacer el primer descanso de 45, y voy a desayunar, que ya hay hambrecilla. Esta mañana he tomado un café, a las 6 y algo cuando me he levantado. Me he tomado un cafelillo, y ya va siendo hora de desayunar, ahí veis ya la señal de la A71, no ha habido desvío raro ni nada, perfecto. No hemos perdido mucho tiempo, es sábado, excepto por un coche en particular que iba delante del portugués, de un francés, un camión francés, que el tío yo ha clavado a 70, y en el momento en que se ha pasado un poquillo, había un radar que no estaba marcado en la aplicación. Yo tampoco lo he marcado, no me ha dado tiempo a marcarlo. Y le ha saltado, yo no sé si al coche o al camión francés. Es una tortuga de esas, que es un remolque, que eso lo van cambiando de sitio. Era un tramo de obra y ese tramo de obra estaba, creo que a 70. Bueno, yo iba a esa velocidad, porque iba detrás, dejando un poquito de distancia con el portugués. Pero se ve que el coche o el camión francés iban un poquito más rápido. Y nada, ya no hemos quedado sin nadie delante. Y yo creo que hoy estamos a 197 kilómetros de la Nacional 520, de la Rocade de Lyon. ¡Ey, de Lyon! Perdón, de Limoges. 197 kilómetros. O sea que yo creo que hoy, con un buen tirón, puede ser que pasemos hasta Burdeo y todo, pero bien pasado. Vamos a ver, pues ya las áreas que hay en la 63, la verdad es que están bien todas. A ver dónde podemos apalancarnos, porque nos va a tocar hacer el sábado tarde-noche, que ya a las 10 de la noche empieza la restricción. A las 10 o a las 12 de la noche empieza la restricción y el domingo, que nos va a quedarnos parados. Pero bueno, me viene bien porque, de todos modos, el lunes, antes de las 11 de la mañana tenía que estar parado. O sea que no me iba a poder andar el lunes. Pues entonces, hacemos la restricción aquí el domingo. Hacemos las 24 de descanso. Y arrancamos ya con 6 días limpios para irnos dirección Móstoles, a la descarga. Descargaremos en Móstoles y después de descargar Móstoles, pues ya nos darán carga. Esperemos que sea dirección Málaga. Y se vuelve a estrechar. Todo esto es la 79 todavía, ¿eh? Esto es tramo nuevo de la 79. Tramo nuevo de la 79. Que ha saltado el Spotify, ¿eh? Es la primera vez que lo pongo con el Android. Pero no sé, algo raro hay. Algo raro hay. Porque cuando ponía el iPhone con el Spotify, el volumen del equipo musical del camión suena, ¿eh? Bastante. Es bueno. Y lo ponía con el iPhone y a mitad de volumen, un poquito más y ya no más. Porque es que ya era, sonaba fuerte. Bien. Y este, puesto ahora el Spotify con el Android. Y yo no he notado raro, digo, empezó a subir volumen y estaba casi al máximo. Y no sonaba... Y no sonaba bien. O sea, no sé yo por qué. Si ha sido al cambiar el Spotify. Vamos, la cuenta que tiene es una cuenta premium. Porque no es... No sé... Ahora ya cuando pare, como voy a tener tiempo este fin de semana, pues le echaré un vistazo. A ver si es que la configuración en el Android no está bien. O en el Spotify. Pero con el equipo musical a tope y no suena como tiene que sonar. Es como si estuviera medio gas. Cosa muy rara. Unos carteles. Eso pone N79 Fermé. De 10 a 11. No tengo ni idea de lo que quiere decir. Esa reducción que hacen ahí de 10 a 11. De 1. Bueno, ya veremos. 12 kilómetros y entramos en la Nacional 71. Y ahí pues ya así, en cualquier aire que es de más, cuando me queda 37 minutos para parar. Y tomarme un cafelito, una rebanada de pan de centeno con mis lonchitas de pavo. Y desayunad. Y hazte los 45 y arrancaremos otra vez. Otras 3 horitas del tirón. 3, 2, 1, contacto. Aquí cuando no va nadie delante tuya, va solo, pues... Puede ir un poquito más de 70. Siempre atento con la aplicación de los radars y demás que ya te digo que ponen las tortugas esas saltear. Y se nota que la van cambiando de sitio porque hay veces que te marca el radar y no está. Y es que, claro, como una tortuguita, esto le ponen las ruedas de remolque, la enganchan al coche de la policía y lo ponen donde ellos van viendo que va mejor. Para recaudar o para lo que sea. Y el día está cerradillo, ¿eh? El día está cerraete. Perdón. Venga, a ver si entramos ya en la 71. Y nos quitamos de tener que ir en estos carriles raros que no me gustan ni un pelo. Venga, a ver si Venga, a ver si estáлом. Venga, a ver si estás cerrado. Venga, a ver si está pasando. he quitado el cargador del portátil que estaba ahí cargando ya está cargado me gusta cargarlo cuando vamos en marcha y así no empalado, aunque el consumo de lo que chupa es poco no es una cosa pero bueno si se puede cargar mientras vamos andando mejor vamos a ver si es cierto no, no hay ni un radar vamos yo creo que esto más bien habrá estado aquí lo cambian de sitio ahí ya estáis viendo son las nuevas cabinas de peaje aunque hay más para adelante hay otras, pero estas serán las nuevas para las dos direcciones claro pues esto es una especie de variante de obra perdón madre mía la tocecita esta que queda de residuo de refriadillo todavía ahí viene el amigo portugués que adelantado antes no vea como va el portugués ha hecho la variante esa como un coche de Fórmula 1 esas cosas así esas curvitas las hago despacito bueno despacito hago la velocidad que marca vamos que tampoco vaya parado pero que prefiero no hay meneos raros de mercancía ni nada raro no hay Así da gusto de ir Así da gustito Ahí ya veis al fondo las luces esas Nos van a mandar de nuevo A nuestro carril natural Del lado derecho Y ahí a dos kilómetros ya estáis viendo el cartel A la derecha azul Están las barreras del peaje Pagamos y entramos en la 71 Que está a 2,7 kilómetros Vamos, 700 metros más adelante Madre mía, el portugués Que me llevamos detrás con el Mercedes Va de rally, vamos Le sacamos un kilómetro En velocidad A 90 Yo llevo un kilómetro más que Porque lo he adelantado En un tramo que se abre la 79 A dos carriles Lo he adelantado sin problema Bueno, pues ya tenemos aquí Las barreras del peaje Más allá de ahí ¡Vamos! Es bonito el Mercedes blanco y tiene toda la calandra y así estrecha por abajo pintado en negro Es bonito Los espejos estos que no son espejos, vamos, que son las aletas que lleva, que son las cámaras Eso va por gusto, hay gente que no le gusta, pues el tema de que se te puede ir a cámara, ya te quedas sin espejo Cada uno con sus preferencias Bueno, aquí ya estáis viendo que bien cerradito de niebla andamos A 450 metros el cruce de la 79 con la 71 Pues muy bien Aquí se estrecha un carril Que nos va a llevar a la 71 Yo prefiero que esté así lloviendo pero que no haya niebla de esa toda baja Que no puedes ni ver a 10 metros Es que eso ya te genera más ansiedad porque no ves lo que tienes delante Te puedes encontrar un vehículo averiado, un camión, lo que sea Cualquier obstáculo y lo ves cuando lo tienes encima Y eso genera, a mí por lo menos me genera ansiedad La niebla sí Yo teniendo visibilidad, que quiere llover, que quiere tronar, que quiere nevar, que lo que quiera Pero que haya visibilidad hacia delante suficiente para yo ver lo que hay delante mía Entonces no hay problema Vamos a bajarle unos puntitos a... A limpia Nantes París Burgués Ya queda un poquito menos Quedan 25 minutos para parar de desayunar Ñam ñam que hambre Aire de L'Aliere Saúlcet 10 kilómetros Dúhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú la gitarra también van a hacer un paso elevado el del centro ya lo han terminado el pie del centro ya lo han terminado ahora con lo de los laterales y la rampa por encima la gitarra he hecho una picadita para abajo ahora en unos 16 kilómetros llegamos a Geret y ahí cambiamos a la A20 2,9 kilómetros descenso del 5% muy bien perfecto don't worry ok Oh, 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 oh. Aquí nieve no creo que Que veamos Temperaturas son 6 grados ahora mismo O sea que No creo que veamos nieve Vamos a ver el amigo portugués como viene Yo voy a 91 Ahora mismo De marca 2 Y se está acercando Vamos Como una exhalación Vamos a bajarle Ya no Limpiamos manualmente Cuando haga falta Ahí viene el amigo portugués Macore Vamos a ponerle El control descenso a 89 Y que se tire para abajo Y que corra todo lo que quiera Ahora lo vais a ver de pasar Lo tengo aquí a mi izquierda Ahí lo lleva Ahí va para abajo Vamos a ver como se tira Ya va a ver Ya va a 100 Seguro A la gracia Ya no Yo lo he adelantado Porque tengo Porque tengo un kilómetro más que Pero el tío En las bajadas Ahora lo vais a ver Ahora cuando lleguemos a un llano Vais a ver como me acerco a él Lo voy cogiendo Lo voy cogiendo Lo voy cogiendo Hasta adelantarlo Pero en bajadas El campeón no ve como va Lo veis ¿no? Como nos estamos acercando Lo que él gana en las bajadas Yo se lo recupero en recto No se va Estáis viendo ¿no? Esta área también es grandecita Ahora donde yo he estado La noche esta Wow En Beune En el centro Rutiés Es grandísimo Grandísimo Lo abrí allá en Google Maps Hice Vista satélite Y me quedé Digo Madre de Dios Porque para el lado mía Había un carril que seguía Y es que iba Unos 250 metros más adelante Había otra bolsa grande De aparcamiento Y digo Ostras Pues esto es grande Y ya habéis visto la salida La veréis en el vídeo Cuando lo suba Que salimos de esa bolsa Donde yo estaba Y llegamos a otra bolsa grande Donde está la gasolinera Hay dos gasolineras Una gasolinera más Y dos áreas con Dos zonas con supermercados Restaurantes y más Un Starbucks Y otra bolsa de aparcamiento grande Estáis viendo ¿no? Cómo cogemos el portugués Lleva también peso Como yo Pero claro En llano En llano Yo lo Lo adelanto Ahora cuando venga el descenso Pues lo dejaremos otra vez Ahora cuando venga el descenso Lo dejaremos otra vez Que Que tire él Yo no tengo necesidad De tirarme por abajo Las cuestas A 100 Le damos la gracia Que nos ha dado un golpecito de luz Para que Nos pongamos a la derecha Y ahora veréis otra vez Yo ahora Le pongo el descenso A A 89 Para que no se pase de 90 Y ahora veréis Cómo nos pasa otra vez Por la derecha Porque lo llevamos Enchufado detrás ¿Veis? Ya el camión mío Ya está reteniéndose Y él Si no Bueno Se ha quedado un poquito atrás Pero bueno Ahí viene Ya se ha echado el carril izquierdo Y ahí viene Zumbándole Lo suyo Lo de su prima Y lo de la hermana Venga Lo veis, ¿no? Como va Ahí va Y para Para abajo Ahora lo que pierde Es la recta Por ti No quiere recuperar Las bajadas No nada Churri Tú mismo Estamos cerca ya A 4,7 kilómetros De De coger La 20 La 20 Creo que sí Upa, upa, upa Que nos va pesando el culo a todos Pero aquí al señor lituano Le pesa más que a mí O sea que Intermitente Lituano, no Polaco Spredats Polaco Con un DAF Goratrans Hasta luego Campeón Y al portugués También le pesa el culo Pero nos vamos a echar a derechita Que hay un coche Que pase el coche Que no se desespere Se vaya a cortar las venes Y todo Venga Dale al BMW Dale gas Y no vamos a adelantar por tu ven Vamos a quedar detrás Porque Ahí os lo estáis viendo Vamos a la 714 Que no a la 20 Sebastián No te hagas un Un lío mental Que la 20 todavía queda Estamos a 159 kilómetros de Limoges Miau, miau Campos verdes Bonito Bueno Aquí hay que tomar la salida La número 10 Por eso no hemos adelantado al portugués Porque va a hacer la misma maniobra que nosotros Nos merece la pena Adelantarlo Mira Nos quedamos detrás un poquito Que no nos pasa nada Y en dos kilómetros Cambiamos de carreterita Ni no ni Ni no ni No va a estar verde esto Si no para de llover Gret Montluzon Montluzon Buena área también en Montluzon Área de Veriter La tengo grabada con la cámara 360 Está el vídeo ahí en Youtube Lo podéis ver 800 metros 700 500 ¿Quién da más? El portugués tampoco se lanza Porque Sabe Va a tomar la salida seguro Si no la toma Pues irá para París El portugués intermitente Y frena como Fórmula 1 Apurando ahí Si señor Aquí llegamos al peajito Que también hay un vídeo Que Llego yo de noche Veis porque no merece la pena adelantarlo ¿Verdad? Porque ahora Ahora creo que salimos Y hay una subidita O sea que Ahí no lo vamos a comer con papa Al señor De Portugal Bueno aquí Se le ha abierto ya O sea que Nos paremos detrás Aviso de colisión Ya claro Aviso de colisión Dice Venga Ahí tenéis Ahí aparcamiento para camiones Y se puede hacer descanso Y demás 20 minutos En 20 minutitos Paramos nosotros Ahora más adelante En uno de los aires Que haya por ahí Pues ya paramos Desayunamos Bueno desayuno yo Vosotros a lo mejor Algunos También desayunaréis Son las 9 y media Todavía no han dado Y 28 Ves lo que os decía Que hay un poquito De pica para arriba Y Aunque él haya salido Antes que yo Nos vamos acercando Porque el Scania Mucho Scania El Mercedes Le hace Miau Miau El Scania Le hace al Mercedes Miau Miau Lo veis ya ¿No? Como lo vamos cogiendo Esto es Geret Que está a la izquierda Todavía no Hay que hacer Unos kilómetros más Todavía Para Empezar a bordear Geret Y nos lo dejamos A la izquierda ¿Veis como lo cogemos? Pero vamos Lo vamos a adelantar Que parece que Llevamos nosotros Un Un Porsche 911 Y él lleva Un Vespino Aquí no vamos A dejar de caer Porque si no Él Se va a querer lanzar De hecho Se ha lanzado Pero como no También Lo hemos lanzado También Hemos llegado A 94 Pues no No le hemos Cortado Amigos Franchitis Con la furgoneta Y La apurada Hijo Con la furgoneta Y Venga Y Dale fuerte Dale duro Siete minutitos Y tenemos que parar Vamos que nos vamos Un Sese El camión El camión es azul Y ve que Azul Que ha pasado por el otro lado El de Sese Aquí Aquí va a pasar Ahora nos va a pasar Por tuve ahora Son 400 metros Pero bueno Son 4 No No Le llevamos un poquito De ventaja De ventaja De ventaja De ventaja De ventaja De ventaja Vamos a ponerle control de descenso Y Nos metemos En el carril derecho Para vehículos lentos Son dos kilómetros de bajada Al 6% Que vamos a bajarlo Acabo de poner a 82 Ahora veréis como nos pasa el portugués Para mí esta bajada Que vamos a A Montluxon, perdón Esta es la bajada de Montluxon No de Geret Ahí viene el compi portugués Ya está, ya ha puesto el intermitente Y nos va a quitar las pegatinas Bueno, no es tan exagerado, ¿no? Pero sí que nos está adelantando ya Otro escucháis ya el freno motor ya también actuando Aquí viene el señor portugués Aquí viene el señor portugués Que también va tirando de freno, de retarde y demás Pero no tanto como nosotros Ya le vamos quitando Un poquito de hierro A la retención De freno y de retarde O sea, de motor y de retarde Y ahora mismo estamos a 88 Bajando Veis ya los carteles de Limoges Bueno, pues Puede ser que pare aquí En el de Berité O no, ni en el de Berité A ver, aquí hay un anchurón Aquí hay un anchurón Como dice el amigo Rubén Aquí hay un anchurón Aquí no vamos a parar No, vamos a tirar un poquito más para adelante Que está ahí Está aquí a la derecha La salida del aire de Berité Para que nos vamos a quedar Está ahí aquí Tres minutos No pasa nada Si nos pasamos dos minutos de la hora De las tres horas de conducción Que tampoco Pero bueno Pero bueno Si lo cuadras todo Si cuadras Paras con Cuando te quedan unas horas Treinta minutos Para las cuatro horas y media Y en el siguiente parada Vuelve a hacer lo mismo Cuando termina Te da cuatro horas Para conducir el tirón Que en total son las diez Que vamos a hacer hoy ¿Veis? Aire de Sberite Pues aquí vamos a parar nosotros En este aire Esto no es Esto es la Renault Renault Trucks Ese de allí es Que está el McDonald's Dos minutos Y ya aprovechamos Y vamos al baño Y Y todo Este área también está muy bien Como estáis viendo Gasolina de E. Lecler La cadena de supermercado Francesa Upa Esquiligua Aquí a la derecha En los asfaltados No hace falta Meterse hoy en la tierra Toma Clavao Clavao Nene Descanso Bueno Pues como veis Ya hemos llegado El freno a mano Ya hemos llegado Vamos a cortar la grabación aquí Que el nene va a desayunar ¿Vale? Venga Hasta luego Bueno Pues ya hemos desayunado Ya hemos desayunado Ahora vamos a continuar Olvidaba esto Vámonos pa'lante Otras tres horitas más Vamos a limpiar el cristal Que de De la sal Que le echan Y eso A la carretera Está Se pone blanquecino No sé si es una sal Muera lo que echan O Bueno Recordaréis Este área Que la grabé Con la cámara 360 Y demás La salidita Está un poquito Que le haría falta Una chispita De taparle el boquetón Este Una miñita Por si Veis el vídeo Veis el vídeo Algunos de los que Porque telita La tronera Que hayáis Va notando mucho calor Y es que Cuando le quitas el aire recirculado Y tiene dos puntitos del ventilador No Bum Rápido se pone la cabina por dentro Calientita Calientita Bueno Ahora está perfecta Un ibis No te libis Aquí es donde Hay de desveritez ¿Veis? Aquí es donde Tú entras dentro De la cafetería Está el chaval ahí En una cafetería Muy chula Restaurante también ¿Vale? Entra Le pides Para la ducha Te da Vale Creo que son dos euros Y te da una fichita Entras ahí Dan la vuelta Y están las duchas Entra Hay siete duchas Antes de entrar Hay unos aparatitos Mira la ducha Que está libre Le metes la monedita A la que tú vayas Que veas que está libre La cinco La cuatro La tres La dos ¿Vale? Y una vez que le has metido La monedita Pues ya te vas para allá Y A ducharte Y la verdad Está muy bien El sitio Tiene un McDonald's También Porque te apetece Comerte una hamburguesa Yo Ya os digo Yo llevo de tono El camión No A lo mejor llego ahí A San Román De San Millán Y cuando me he tenido Que quedar Por la restricción Por la C24 O para lo que sea Pues Pues sí Mira me meto ahí Me como un menú O un chuletón Porque muchas veces Ponen los chuletones Madre mía Que chuletones Y Y sí Pues se come uno un menú Pero aquí Bueno Un McDonald's Me lo como en España Si me apetece O No Normalmente el McDonald's Es porque al chiquillo Le apetece Papá Que es una hamburguesa Papá Y ya está Pues O vamos O se pide Bueno Pues nada 143 kilómetros Para la Nacional 520 Que es la roca De Limoges Y Ya endurreamos Por la Nacional 145 Si no me equivoco Ah Sí Claro No ha hecho nada Leche 145 Si alguno es italiano Que ve los vídeos Que me perdone Pero Es que soy así De payasete Y Estoy contento Y feliz Pues La verdad que sí Que estoy contento Salud Trabajo La familia Toda bien Pues Me tenéis que haber Quitado las chaquetas De echarla Tengo Calores Es que aunque creáis Que no La primera La primera piel Esta La camiseta Estas térmicas Que llevo Negras Que tengo varias No penséis Que no me las cambio Que tengo varias Y también llevo El pantalón puesto O sea La primera capa De la primera piel También Del mismo material Esa ropa Está hecha Para hasta Menos 25 grados Vale La compré Hace tiempo Porque iba Allá a Noruega Tenía un proyecto Cuando estaba trabajando En el taxi En Marbella Tenía un proyecto En mente Ya os he dicho Que me gustan mucho Las bicicletas Vale Y antes Entrenaba mucho Cuando estaba en el taxi Pesaba 69 kilos 68 kilos Entrenaba un montón Con la bicicleta De carretera Y sobre todo Entrenaba Montaña No 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 Mountain bike Sino Puertos de montaña Subí puertos de montaña Con la bicicleta De carretera Ahí están A Ojen Que son Carreteras así Para arriba Y me gustaba mucho Vamos No es que fuera Yo Un Edimer O un Indurain A ver Era un paquete ¿Me entiendes? Que no Yo no estaba Ni para competir Ni nada de eso Era un paquete Pero A mi ritmo Y a mi rollo Pues me gustaba mucho Pues yo salía Solo La mayoría de las veces Solo Y tenía un proyecto Pues yo no sé Ahí como se llama Este muchacho Bueno Ahora me acordaré Del nombre ¿Vale? Seguía Un canal de YouTube De un chava Que es asturiano Manuel Manuel Menéndez Granado O algo así No me acuerdo bien Del nombre Que se dedicaba A hacer Unos viajes Con la bicicleta Que era alucinante No eran viajes Eso eran aventuras Y Manuel Menéndez Granado Me parece que era Bueno Ya lo miraré hoy Y Y yo quería hacer Una ruta en bicicleta Por Noruega En invierno ¿Vale? No En verano no Porque hay mucho trabajo En invierno Que consistía Yo tenía que ir en avión Hasta Hasta Noruega Una vez llegado A Noruega Tenía que coger Otro avión Hasta la Isla Ay Madre mía Que memoria Es que hace tiempo De ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta De la lengua Y no me sale Bueno Llegaba a esa isla Y de ahí Hasta Cabo Norte Había Mil kilómetros ¿Vale? Y tenía Pues ese proyecto De acceso Mil kilómetros En bicicleta En invierno Con una bicicleta carretera Tenía Tenía Un remolquito Comprado Que se anclaba Al mismo eje De la bicicleta ¿Vale? Al tornillito Donde entra No Ese no era Ese Tenía Empresado Comprar No lo compré Compré Uno que va A la tija Del sillín ¿Vale? Llevo una barra A la tija Del sillín Y lleva Un remolque Un remolque Que yo modifiqué Para aligerarle Peso Todavía más peso Porque yo no necesitaba Todas las cosas Que llevaba Yo con que tuviera Una plataforma Y Y la bolsa Que traía el remolque Era una bolsa Impermeable Un macutón Impermeable Que traía Y yo ese macutón Lo sujetaba A la base del remolque Con una red Una malla De esta Como la de los cascos Para las motos Y eso Pues eso Y tenía ese proyecto Quería hacerlo Ahorrando dinero Tenía Tenía el dinero Ahorrado Para los billetes De avión Para Todos los días Que Que tenía que pasar En carretera Haciendo la La ruta Tenía Eso Pues Unos 15 días Y Dividí los 15 días En 100 kilómetros Y Y eso Pues Tenía Lo teniendo Planificado Rutas Todo Rutas Con la altimetría Todo Estaba todo Planificado De hecho Tenía un blog Un blog ¿Vale? Donde Iba Hablar sobre La ruta Y demás Y ese Ese blog Sigue abierto Creo yo Y Tenía Toda la ropa Comprada De ciclismo Para invierno De la marca Castelli Marca italiana Muy buena Tenía Esta ropa térmica Tenía Botas Un montón De cosas De hecho Las botas Todavía las tengo Las tengo En Málaga Unas Castelli También Altas de invierno Buenísimas Y Y Estaba todo Planificado De hecho Tenía hasta Un patrocinador Que era Un cliente Un cliente Del taxi Era médico Noruego Era cliente Del taxi Y yo hablaba Mucho con él Así aprendí A hablar inglés El inglés Malo que hablo Pero así Me entendía Con ellos Yo no he ido A academia Ni nada Yo Empecé de cero Y poquito a poco Poniéndole De ganas Y ellos mismos Rectificándome Las cosas Que decía Mal y demás Pues Va uno Aprendiendo Malamente Pero va aprendiendo Y Y hablando con él De lo que quería hacer Pues un día Me llamó Lo recogí En el aeropuerto Y me dice Oye Tú mañana Puedes venir A mi casa Digo ¿Para qué? ¿Necesitas el taxi? ¿A qué hora? No, 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 no Con el taxi no Que vengas tú Que te voy a Quiero hablar contigo Una cosa ¿Vale? Fui a su casa Entré a la urbanización Un recinto privado Tendré que identificar Yo Llegué Digo Que me está esperando Señor tal Sí, sí Nos ha dicho Que ibas a venir Entré Aparqué Y subí a su casa Y estábamos hablando De la ruta Me dijo que me llevara Todo lo que tuviera De la ruta Que para enseñárselo Y me lo llevé ¿No? Me llevé mi portátil Me llevé Lo que tenía preparado Tal De la ruta En una libreta Que tenía Con las altimetrías Las rutas Que iba a seguir Las Lofoten La isla se llama Las Lofoten ¿Vale? Y iba a empezar En un pueblo Que se llama En realidad El pueblo Se llama Con dos puntitos arriba Pero se pronuncia Que es la parte más sur De Las Lofoten Ahí iba a empezar El viaje Durmiendo En tiendas De campaña Y donde No Porque En esa zona Pues Para el tema turístico Pues muchas casitas De estas de pescadores Pequeñitas Que tienen ellos Pues las convierten Como en casas turísticas Así Son apartamentitos Chiquititos Bueno Se puede alquilar Alguna noche Que otra Si quieres ducharte O quieres Pero la mayoría Allí se puede Pernostar en el campo Se puede hacer un fuego Se puede ¿Me entendéis? Que no La regulación que tienen Es así Tú puedes Pernostar en el campo Mientras que No sea una parcela privada Si hay una parcela privada Si le pides permiso Al dueño Y te dejan Pues no hay problema Y Bueno Fui a casa de este cliente Estuve hablando Pues yo quiero tirar por aquí Quiero estar aquí Quiero Tengo planificado En X días Llevo días de sobra Para la ruta Y Me encuentro Llevaba neumáticos Con No eran clavos Clavos grandes Pero eran neumáticos Para carreteras Bicicletas de carreteras Pero especiales Para rodar en nieve En carreteras heladas Vamos Que no penséis Que en Noruega En invierno Salen Club ciclista A rodar Y ruedan Con la bicicleta de carreteras Y llevan Unos neumáticos especiales Y Y hablando con esta Me dice Bueno pues mira Y de presupuesto ¿Cómo va? Digo Bueno pues Ahí estoy Ahorrando Tengo tanto Vale pues yo quiero participar En este viaje Y me patrocinó El tío Me dio dinero Me dio dinero Yo me quedé No, no De verdad Que no Que yo se lo agradezco mucho Con el trabajo que nos da Con el taxi suficiente Que va Que va Que va Quiero que Me dice Me gusta Me parece muy bonito La forma que tienes Que quieres conocer Mi país Pues yo voy a participar En que lo conozca Pues nada Se lo agradecí mucho Y a día de hoy Tal vez se lo sigo agradeciendo No sé cómo estará Porque ya hace Un montón de años Que Que no sé nada Me imagino Espero que bien Y ¿Qué pasó? Pues pasó Una cosa que yo no me esperaba Que fue cuando mi patrón Decidió de De ceder la licencia Del taxi Y De un día para otro Pues me enteré Me lo dijo Me enteré Y me quedé Un poco como Claro Esa decisión Él la tenía ya Estaba madurando Pero yo no sabía nada Y a mí me pilló Pues como A contrapié Y ahí fue cuando Ya empecé Yo ya conocía La cooperativa Donde Después me hice socio Ya la conocía Y demás Y Pero claro Estaba bien En el taxi No tenía problemas Ganaba bien Y nunca había decidido De De hacerme autónomo Y ponerme por mi cuenta Hacerme socio De la cooperativa Porque era un trabajo Más fino ¿Vale? El taxi El taxi Es un trabajo Tan honrado Como cualquier otro Y me gustaba mucho Y Mi patrón Ya tenía Los compradores El comprador Bueno El comprador La persona que se le iba a acceder A la licencia Y demás Y todo Y en cuestión de 15 días Pues Me vi En la calle Y me fui Con otro Conocido Que era mi patrón Pero bueno Pero bueno Que eso Fue un Aquí hay un radar Ahí hay un radar Está a 90 ¿Vale? Pero bueno No está de más Frena No me la he recordado Y está activado Y me fui con esta persona Y estuve con él Tres meses Que fueron los meses Que utilicé Para estar Para cerrar Un trato En la cooperativa Porque claro Había Había Unas pocas De licencia Que se vendían O sea Participaciones De la cooperativa Puesto Plazas En la cooperativa Que se vendían Y claro Cada uno Pues con sus Precios Y sus cosas Y Y hay que tantear Y que negociar Y que Hasta que conseguí La más barata Pero ¿Qué pasó? Pues que tenía Que dar una señal ¿Y qué pasó? Pues la señal Salió Del presupuesto Que tenía Para el viaje A Noruega Que se Se vino abajo Como un soufflé Se vino abajo Como un soufflé Y me quedé Con ese sueño Ahí En stand-by Pero vamos Que tengo 52 años Ahora no sé El trabajo que tengo Pues Tampoco me voy a poder hacer Pero No me voy a quedar Con las ganas De ir a Noruega Y conocer Noruega Las Lofoten Aunque sea Yendo y alquilando Un coche allí O lo que sea Y recorrer Todo aquello Y llegar hasta Cabo Norte Porque es Digno de ver Vamos a ver Una vez que pasa La marca Del círculo Polar Círculo Polar Norte ¿No? Sí Aquello es Tundra ¿Vale? Tundra Allí no hay vegetación Como esto Como árboles Ni nada Aquello es tundra Es todo como lo verde Del suelo Así No hay otra cosa Lo entenderéis Por el clima La temperatura Y demás Pues No hay árboles Y si hay alguno Es las zonas montañosas Así un poquito Y Aquello es una ruta Para hacerla Una vez la vida Subí a Cabo Norte Sigo En el otro canal De YouTube Que tenía Porque ya no lo tengo Lo he cerrado ¿Vale? Ahí seguía Un montón De gente Que ha subido En moto Y en bicicleta Que los hay ¿Vale? Y Me encanta Lo que pasa Que el tiempo De las motos Pues Yo creo que se me pasó A mi mujer Tampoco le gustan mucho Y Pero bueno Eso está ahí En mente Y Quién sabe La vida Da muchas vueltas La vida Da muchas vueltas Y el chaval este Que os digo Aventurero Con la bicicleta Es Juan 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 Menende Granado Puede ser Si tenéis la oportunidad Buscarlo en YouTube Porque vais A flipar Con los viajes Que se ha hecho Ha cruzado El lago Baikal ¿Vale? En Rusia El lago Baikal En pleno invierno El lago Baikal No es un charquito Eso es grande Y en invierno Se congela Lo ha cruzado Entero En bicicleta Con temperaturas De loco De bajo cero Pero muchísimo grado Ha hecho En el polo sur ¿Vale? De llegar al centro Del polo sur En pleno invierno También En bicicleta Con una Bigfoot Con las ruedas gordas ¿Vale? Eso Yo Vamos Cuando vi la aventura Que iba a hacer Aluciné En Australia También En África También Bueno Los entrenamientos Que hace Para prepararse Brutales Con Dos, tres neumáticos De coches Enganchados Unos a otros Con cadenas Cogidos Con una cuerda Larga Y cogió A su espalda A su hombra Así con una cintura Unos amneses ¿Vale? Y se pone el tío A subir Por ahí Por su En Asturias A subir Lomas por ahí Arrastrándolo Madre mía Juan Menéndez Granada Es Para mí Es un héroe Es un superhéroe Vamos Es Alucinante Si tenéis la oportunidad Por favor No Entra Tiene canal de Youtube Perfil de Facebook Instagram Su propia página web ¿Vale? Y Y vaya a flipar Es un chava joven Pero Madre Madre mía Bueno Perdón Al principio Para pagarse esos viajes Se los pagaba él Y Y se iba A trabajar Por ejemplo A Noruega Habla inglés Claro Normal A Noruega A En los puestos Estos que venden pescado Ahí Vendiendo pescado O limpiando pescado O sea que El presupuesto Del siguiente Proyecto que tenía Se lo curraba a él Y Y a reunir dinero Ahora después Ya me imagino Que Lo último El de la Antártida Y eso Ya ahí Había patrocinadores Y demás Y La verdad que Juan Menéndez De Granado Para mí es un superhéroe El tío Es un máquina Tiene libro Escrito ya Bueno Nacional 145 Estamos a 115 kilómetros De La Roca De Delimoges 11 menos 10 de la mañana Del sábado Día 8 De enero No sé Yo creo que Este Idea que tengo De hacer los días Así grabándolo Haciendo bastantes Grabaciones Por ejemplo De ayer Hay Tres vídeos ¿Vale? De ayer Hay tres vídeos Y cada vídeo Son de una El primero Creo que son Casi dos horas El segundo Una hora y media Y el segundo Otra hora y media Hora y veintitanto ¿Vale? Yo creo que Que es buena idea Hacerlo así Esta vez No he grabado El próximo viaje Lo prometo Que grabo Nada más que salga De la base Empiezo a grabar ¿Vale? Pero este viaje Lleva 15 días Sin salir Eh Ya sabéis Estresar Muchas bolsas Preparar muchas cosas Ya el siguiente viaje Tengo que venir Y con menos cosas Cargadas Porque ya la ropa limpia Se queda ahí arriba Y ya lo que traigo Es lo sucio Que me haya llevado Lo traigo limpio La sábana Y la ropa sucia Que haya llevado Y de comida Pues ya es Reponer un poquito Lo que tengo Ya vengo menos cargado Y ya pues Ha arrancado uno otra vez Y no tiene ese punto Y no tiene ese punto De estrés Añadido Y yo creo que Que es buena idea Salen un montón de horas ¿Vale? Pero bueno Los vídeos Tal como termino el día Lo que hago Es que los Vamos Editarlos No Le pongo la cabecera De 8 segundos Y Como la GoPro Los divide en bloques ¿Vale? Lo que hago es Ordenarlo Una vez que lo tengo Ordenado en la libreta Las numeraciones Que da Los archivos De la GoPro Los paso Al Windows Movie Maker Papapapapapapapun Le doy a ¿Cómo se llama? A que codifique el vídeo ¿Vale? Lo codifica Una vez que lo codifica Lo genere ya Lo ha generado Y ya lo guarda ¿Vale? Y cuando yo llegue a Málaga Tengo todo el viaje Excepto el último tramo Lo tengo Lo tengo Ya nada más que para Empezar a subirlo en orden A YouTube Una vez que lo suba Claro Tengo que prepararle Títulos Miniaturas Tal, tal, tal Todo Y soltándolo Poquito a poco Para que vayáis viendo el viaje Y ya Cuando lo vaya soltando Ya he empezado yo El siguiente viaje para arriba ¿Vale? Una vez que Que ahí llevo un par de viajes Pues ya tengo un montón de vídeos acumulados ahí Y ya va a ser Una constante No va a ser como este mes de enero Por ejemplo Que llevo desde Que solté el de la sexta parte De la bajada de Suiza Pues llevo sin subir nada Ya ahí Ese Ese parón No lo va a ver Vamos a ver Que área es esta Ya veis la carretera Como está Sábado 11 de la mañana casi Gozone Es un pueblo Y Súper tranquila Perfecto Para poder tirarle las 10 horas Bien Y avanzar lo máximo posible hoy Lo máximo posible Con la optimización de las horas Bien Y sacar el máximo rendimiento A las 10 horas en kilómetro Eso es El objetivo de hoy Optimizar las 10 horas al máximo Bueno Llevamos media horita Grabada ¿Vale? Ahora cuando lleguemos A la roca de Deleon Volveré otra vez a grabar ¿Vale? Y ya La veis entera Vamos a grabar A la roca de Deleon Entera de vuelta Desde que salgamos de la 20 Y entremos A la roca de ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Si o no? Perfecto Pues nada Hasta ahora La roca de 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 la